Hola a todos, muy buenas noches, son las 10.55, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2616 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Y participa este 11 de diciembre del gran sorteo dorado para que vivas momentos extraordinarios con los 15.000 millones de premio dorado y juega con tu mismo número por la opción de una de las dos camionetas híbridas, una Ford Escape o una Kia Niro Emotion, disponible a la venta ya. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 1, 4, 4, 0 de la serie 392. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 1, 4, 4, 0 de la serie 392. ¡Felicidades a los ganadores! Recuerde consultar esos resultados a través de nuestra página web www.loteriedadebogotá.com